Hasta aquí la intervención del presidente de Aragón, tras lo cual ya solo queda escuchar el himno de Aragón que va a interpretar de nuevo el grupo Carisma Aragonés. Escuchamos los aplausos que se le tributan a Javier Lambán tras su intervención y como digo, enseguida prestamos atención al himno de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!